Bendito Dios, que el Señor nos bendiga hermanos, amigos, las personas que van a acceder a este video, a esta transmisión en busca de una palabra, en busca del aliento que viene de la palabra de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, a mis hermanos que son de la iglesia, Ciudad de Sion, les bendiga, reciban un saludo afectuoso de parte mía, de mi esposa, de mi familia. Y esperamos que esta noche tengamos una palabra que pueda hablarnos el corazón y pueda ministrarnos de tal manera que seamos edificados. Vamos a iniciar como iniciamos siempre y es haciendo una oración, así de que vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Que este tiempo sea un tiempo especial para que su palabra esté en nosotros y pueda hablarnos. Oramos al Señor, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eres bueno, Señor, eres maravilloso. Gracias por este día de bendición, gracias por tu favor, Señor, gracias por el regalo de la vida, Señor. Gracias porque una vez más mis ojos volvieron a abrirse, Señor, mis pulmones se han llenado de oxígeno, mi cuerpo volvió a levantarse de la cama, Señor. Gracias, muchas gracias, pero sobre todo gracias por esa misericordia que se renovó este día, por la gracia que has puesto en nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Ahora nos encomendamos a tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y seamos edificados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos a ti este momento, Padre. Gracias, Rey. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición. Saludo. Estamos listos, hermanos, esta noche quiero compartir una palabra, un mensaje, quizás diría yo, sencillo, pero deseo que Dios pueda hablarnos y que su misericordia pueda ministrarnos de tal manera que seamos renovados por la palabra y seamos bendecidos en el Señor. Amén. Quiero leer para ustedes lo que dice Isaías, capítulo número 55, versículo número 6, el 7, que son textos muy hermosos, pero que no dejan de hablarnos y de ministrarnos. Dice la palabra del Señor. Entonces, quiero titular esta reflexión como, no dejes lo mejor para el final. Amén. No dejes lo mejor para el final. Es decir, aquello que es bueno, que es agradable para nuestras vidas, no debe quedarse hasta el final, sino que debemos hacerlo en el tiempo oportuno. La prioridad del hombre debería ser buscar siempre la misericordia que Dios hoy le está ofreciendo a la humanidad y que es gratuita, pero que es aquello que también nosotros pensamos que va a estar todo el tiempo. Pero que la palabra de Dios nos dice que un día ya no será hallada. Por lo tanto, debería ser una prioridad. Si usted es hijo de Dios, si usted no le conoce, si usted ha venido al Señor, debe ser prioridad mantener nuestra relación con Dios. Pero si usted no le conoce, no ha venido al Señor, debe ser su prioridad acercarse al Señor. Amén. Ahora, los humanos tenemos algunas características y una de ellas es que actuamos en base a prioridades o actuamos de acuerdo a nuestras prioridades. Postergamos algo o aceleramos un proceso. Podemos retrasar un proceso o podemos acelerarlo. Por ejemplo, mire, el Señor en repetidas veces habló a su pueblo y le dijo, pueblo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Pero allí es donde lo postergamos y vamos diciendo, mañana puedo arrepentirme. Pasado mañana puedo arreglar mi condición. Después puedo venir y ser mejor. Hermano, hay una realidad grande y es que nosotros no sabemos el día de mañana. Nosotros no lo tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, no es algo que podemos postergar y decir. Hablamos de mañana, hablamos de pasado mañana, de planes futuros, aún que nosotros desconozcamos si lo vamos a tener. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos vuelto a tener un nuevo día. Pero eso no nos da seguridad para pensar que podemos hablar de esa manera. Postergamos aquello a lo cual Dios nos está llamando a ser bendecidos y aceleramos erróneamente aquellos pasos que nos llevan a la destrucción. Proverbios capítulo número 6 dice la Escritura que hay hombres que sus pies corren presurosos hacia el mal. Amén. Ahora vamos a mencionar si tenemos la habilidad de acelerar, si tenemos la habilidad de postergar, si tenemos la habilidad, como dice la Escritura, de buscar, debería de ser una prioridad esta noche que nosotros entendamos que debemos acelerar nuestra búsqueda por la presencia de nuestro Dios. Amén. Ahora, dice la Escritura en este texto maravilloso, es que nosotros debemos acercarnos al Señor hoy que hay tiempo. Hoy que hay oportunidad debemos buscarle, hermanos. Estamos tan acostumbrados a regalos que Dios nos da. Amén. Este día es un regalo de Dios. ¿Quiénes dicen amén, hermano? Hemos disfrutado este día. Probablemente usted no se acordó, pero mucha gente partió de esta tierra este día, hermanos. Entregaron el Espíritu a Dios quien lo dio. Su cuerpo fue puesto en un sepulcro, pero usted tiene vida. Es un regalo de Dios, hermanos. Amén. Entonces, no deje para el final lo mejor. Quiero decirle yo que en ocasiones he visto ejemplos en los cuales he visto personas que lo mejor lo están dejando para el final. Por ejemplo, yo recuerdo la vida de un joven que un tiempo fue cristiano, pero se apartó de los pasos del Señor allá por el año 92, recuerdo yo. En ese momento comenzaban a venir grupos delincuentes, hermanos. Y este era un joven hijo de una mujer cristiana de oración, una mujer que oraba con fe por sus hijos. Y la misericordia de Dios fue así, hermanos. Pero este joven no quería nada de Dios. Un día, en un mal proceder, en esos pasos presurosos al mal, hermanos, a este hombre le pegaron tres balazos y lo dejaron tendido en la calle, muriendo. Pero una madre, el amor de una madre, hizo que esta mujer al escuchar la noticia, al escuchar los disparos, saliera corriendo seis, siete cuadras hasta encontrar a su hijo moribundo. Y ahí, mientras él agonizaba, esta madre no dejó que este joven pereciera sin haber alcanzado la gracia de Dios. Y este joven, antes de morir, se reconcilió con el Señor. Ahora, yo le digo que no era esta la oración de una madre que cada día le decía, Hijo, ¿cuándo vas a venir al Señor? Hijo, estoy orando por ti. Hijo, te estoy poniendo en las manos de Dios. Hijo, deseo que te salves. Esta era la oración y la petición de una madre. Y el hijo le decía, mamá, mañana lo voy a hacer. Mamá, yo sé que necesito de Dios. Mamá, yo sé que un día Dios me va a llamar. Lamentablemente, lo llamó y abrió su corazón a lo mejor que le puede suceder al hombre, y es abrirle su corazón al Señor, hermano. Lo dejó para el final. Por eso yo vengo a decirte esta noche, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como cristiano, como creyente, si tienes vida, si tu corazón aún palpita, si tus pulmones se llenan de oxígeno, si todavía tu lengua, tu boca puede hablar, como dice la Escritura, todo lo que respire, que alabe al Señor. Amén. Ahora, vamos a encontrar que hay elementos, hermanos, en los cuales estamos dejándolos para el final. Por ejemplo, con mi esposa, de repente miramos y cuando estamos cenando, comiendo, miramos que alguien deja el alimento más rico, lo deja para el final y se llena de masa, se llena de pan, se llena de arroz. Y cuando tiene que comer lo que necesitaba comer, ya no tiene espacio y lo deja para el final, hermanos. Yo no sé, pero si hay algo que el hombre necesita, si hay algo que el hombre va a ser saciado, y es la gracia de Dios. Dios, por favor, usted que me escucha, no lo deje para el final, si sabe que necesita de Dios, si sabe que debe venir al Señor, no lo vaya a dejar para el final, porque el final es incierto, no lo tenemos en nuestras manos. Amén. Ahora, sirva esto como una introducción y quiero leer algunos textos de la palabra de Dios en Isaías 55, que es un texto maravilloso, que habla acerca de la misericordia gratuita de Dios. Amén. Ahora, esta misericordia debemos entenderla, bueno, algunos la sitúan como un mensaje de esperanza para el pueblo que está en Babilonia, cautivo, y otros la reflejan como la promesa de Cristo, quien vendría a traer libertad, quien vendría a traer salvación, y quien vendría a traer esa esperanza para el pueblo de las dos maneras. Es una palabra maravillosa. Amén. Lo primero que este texto comienza a decir es acerca de la misericordia gratuita del Señor, y es que nos presenta a los hombres, a los humanos como seres necesitados. Amén. Isaías 55, 1 y 2 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Amén. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Lo primero es que dice, a todos los sedientos, qué hombre, qué mujer, qué persona, no se ha sentido sedienta, no se ha sentido necesitada, no se ha sentido que necesita algo más que alimento. Me encanta esta definición. La Biblia dice que Mateo, cuando el Señor es tentado, ha sido preparado 40 días en un ayuno, y llega el tentador y le dice que convierta esas piedras en pan, y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y esta es una realidad, hermanos. Hay cosas que el hombre tiene, pero que no le van a saciar porque no son suficientes, hermano. Las cosas materiales son dejadas en nuestra vida para que disfrutemos parte de esta vida que el Señor nos ha dado, pero hay algo, y hay una necesidad mayor, y es una necesidad que no es material, la cual el Señor la ofrece. Hay una figura aquí que dice la Escritura. Lo primero es que dice, venid a las aguas todos los sedientos. Lo segundo es que dice, compren sin dinero, qué oferta, hermanos. Y es que Dios, lo que Dios tiene para el hombre, hermano, no tiene precio económico, pero sí tiene un precio de amor. Se clavó en la cruz del Calvario para que usted y yo ahora podamos acceder a esa gracia y esa salvación. Amén. Y dice, sin dinero y sin precio, vino y leche. Esas son dos figuras. El vino era una de las bebidas que se utilizaba en momentos de alegría, de fiesta, de gozo. Y la leche era un alimento utilizado de manera que pudieran nutrir. Es decir, cuando miramos esta expresión, entonces encontramos que en Jesús usted va a encontrar el gozo que no encontró en el mundo, hermano. El gozo que no le dio el pecado, el gozo que no le dieron los amigos, lo encuentra en el Señor, hermano. Si antes pagaba, si antes tenía que invertir dinero para sentirse bien, en el Señor hay paz, hay gozo, hay alegría. Pero no solo eso, también dice la Escritura, vino y leche. Es decir, aquello que te va a nutrir, que te va a fortalecer y que te va a ayudar para seguir adelante. Amén. La Escritura dice que como hombres, como personas, gastamos el dinero en cosas que no aprovecha. Gastamos el trabajo, el esfuerzo en cosas que no van a traer ninguna sustento o que no van a saciar la vida del hombre. Amén. Y quien lo dice, lo dice Dios. Y si lo dice Dios, es por demás que el hombre se haga renuente, se tape los oídos o trata de ignorar la palabra de Dios. Hermano, cuando una persona es joven, cuando una persona es fuerte, cuando una persona se siente llena de vigor, llena de energía y se le dice, tienes que buscar al Señor. Parece que sus oídos se tapan, parece que su corazón está endurecido, parece que no necesita de Dios, se siente invencible. Sin embargo, llega el día, llega el momento, llega el instante cuando ese hombre es invencible, cuando esa mujer fuerte, cuando esa mujer arrogante que no quiere de Dios, entonces tiene que doblegar su corazón y decirle, Señor, es cierto, te necesito. No hay de esto en el hospital, no hay de esto en la farmacia, no hay de esto en la psicología. Solo tu gracia, solo tu amor es suficiente. Hermano, la escritura dice, en Isaías capítulo número 40, para aquel hombre, para aquella mujer fuerte, que se siente que no necesita de Dios, hay una oferta, la cual Dios está diciendo, buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero si usted dice, no lo necesito, Isaías capítulo 40, versículo número 6, dice, que toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. Hermano, mire, hay gente que se mira y se muestra fuerte, que no necesita, pero llega el día, cuando hay lágrimas de dolor, cuando hay lágrimas de humillación, hermano, reconociendo que somos hombres frágiles, que necesitamos de Dios. Y ahí, cuando el hombre se dé cuenta, en el instante que se dé cuenta, ahí es donde necesitamos invocar el nombre de nuestro Señor. Ahora, no lo deje para el final. Hay gente que está diciendo, cuando yo sienta que me estoy muriendo, voy a buscar a Dios. Cuando yo sienta que ya no tengo vida, voy a buscar al Señor. Dios es misericordioso y puede salvar, y puede sanar, pero usted no sabe si tendrá tiempo de pedirle perdón. Usted no sabe si tendrá oportunidad para reconciliarse. Usted no sabe si tendrá oportunidad para volver y reconciliarse con su familia, con su esposo, con su casa. Por eso, lo mejor, lo más lindo, lo precioso, lo que viene de Dios, hagámoslo hoy, que tengamos vida. Lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor, porque en otro tiempo, hermanos, probablemente no lo encontremos. También dice la Escritura, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 103, dice la Escritura que el hombre como hierba son sus días. Oiga, ¿cómo es el hombre? Como la hierba, y dice que florece como la flor del campo. Miren las flores, son hermosas, hermanos, y se ven preciosas, pero cuando el viento sopla, gloria a Dios, hermanos. Eso lo dice el Salmo, capítulo número 103, déjeme encontrar acá, parece que es el versículo 13, el que dice, acá está, dice el 15. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, amén. Y se siente fuerte, se siente hermoso, se siente lleno de vigor, se siente fortalecido. Pero hay un texto que también nos dice acá, que pasó el viento por ella. Es decir, mire, van a venir vientos a esta vida. Mire, cuando comienzan a soplar las situaciones, cuando comienzan a soplar las tribulaciones, cuando comienzan a soplar estas situaciones, hermanos, que nos dejan nuestra condición, nos dejan manifiesta nuestra deplorable condición física, hermanos. Ahí es donde necesitamos la gracia, el amor. Por eso, si usted se siente fuerte, hoy, alabe a Dios, hermanos. Si se siente sano, busque del Señor. Si se siente libre, adore al Señor, hermanos. Porque estoy seguro que un día una gente va a desear adorar a Dios. Y va a decir, cuando yo era libre, cuando yo estaba sano, cuando yo tuve esto, tuve mi hogar, ahí debía buscar al Señor. Si usted lo tiene hoy, aproveche la oportunidad. No lo deje para mañana, hermanos. No sabemos el mañana. Lo que sí sabemos es el hoy. Es el instante que estamos viviendo. Santiago, perdón, dice la Escritura que el hombre, en Hebreos, perdón, he confundido la cita. Creo que Santiago dice que debemos decir, si Dios quiere, haremos o viviremos o llevaremos o traeremos esto o aquello. Pero nos llenamos nuestro corazón de decir, yo lo voy a hacer, lo voy a llevar. La Escritura nos dice que somos hombres, que somos personas frágiles, que aunque no quieras, el viento va a soplar. Ahora, perdóneme, ¿cuánta fragilidad hemos demostrado en medio de una enfermedad, en medio de una crisis económica, en medio de una situación familiar? Y nos damos cuenta que no somos tan fuertes. El único fuerte, digno de gloria. El único que no se quiebra. El único que permanece fiel es nuestro Dios, nuestro Redentor Eterno. Y Él nos está invitando a que le busquemos, que le tengamos, y Él será. Vamos a ver más adelante los resultados de tener a ese Dios tan grande, a ese Dios tan maravilloso, que necesitamos buscarlo con todo el corazón. Amén. Entonces, el hombre también tiene necesidades materiales, necesidades físicas, pero Dios está dispuesto a satisfacer las necesidades físicas del hombre. Y no solo eso, hermano, la Escritura también va a decir que el hombre no solo necesita pan para vivir. Si tienes bien a la par, dígale, qué bueno que hay pan, pero necesitas más que pan para vivir. Mire, necesita más que alimento para vivir. Necesita la gracia, necesita el amor, necesita la misericordia de Dios. Amén. Por eso es que cuando Jesús responde en Mateo 4, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, hermano, y hoy la palabra de Dios que está sonando al mundo, que está sonando a las almas, es, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él es misericordioso. Él es bueno. Nosotros que tenemos un familiar que no es creyente, no dejemos de orar, hermano. No dejemos de pedir y no dejemos de decirle, no dejes lo mejor para el final, hermano. No vaya a dejarlo. Cuando sienta que ya está agonizando, Dios quiere darte vida. Dios quiere salvarte, Dios quiere llenar tu vida de propósito y de bendición. Amén. Ahora, versículo número 6. Es mi interés hablar este texto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Mire, el Señor, si hoy usted lo llama, el Señor está ahí. Si hoy usted invoca el nombre del Señor, el profeta Joel dice, cuando se iba a derramar el Espíritu Santo, hermano. Cuando el pueblo se iba a convertir de todo corazón y se iba a arrepentir de sus pecados. En Joel, capítulo número 2, los versículos del 28 en adelante, dice de que entonces el Espíritu se iba a derramar sobre siervos, sobre siervas, sobre esclavos, sobre aquellos que se arrepintieran. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Esas palabras son maravillosas. Por eso es que cuando hoy un hombre cae rendido de rodillas, allá en un cuarto solo, y le pide al Señor que lo restaure, que lo salve, el Señor está ahí. Por eso es que cuando un hombre en el peor pecado, en la peor maldad, en la peor condición, se humilla. No hay hombre tan malo que no pueda acceder al perdón de Dios, hermano. Cuando se humilla, hay salvación. Pero también la Escritura nos va a decir, hermano, que el hombre sin Dios es nada y por lo tanto debemos venir al Señor. Buscada a Jehová mientras pueda ser hallado. Si hay una prioridad que necesitamos es esta, buscar al Señor, hermanos. La Biblia dice de que hay un tiempo en el que Él será hallado, hermanos. Si lo contextualizamos, probablemente podríamos referirnos a instantes antes del cautiverio babilónico. Mire, Dios había hablado a su pueblo de una manera, de otra manera, y el pueblo había hecho oídos sordos. A través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías. 40 años de anunciar la palabra y el pueblo hizo oídos sordos. Hermano, el día que fueron llevados a su castigo, ese día se dieron cuenta que habían rechazado la palabra de Dios. Y voy a enfatizar esto, hermano, porque usted tiene vida, tiene salud, tiene una familia, tiene un hogar, tiene un propósito, tiene un trabajo. Lo que tiene de parte de Dios, cuídelo, aprovéchelo, atesórelo, ámelo. No lo deje para el final. Si va a amar a su familia, que sea hoy, hermano. Si va a abrazar a sus hijos, que sea hoy, hermano. Cuando perdóneme, ¿cuántos padres, cuántas madres están dejando el perdón para el último día? Diciendo, yo con fulano no me hablo, con fulano no me llevo. Pero el día que me esté muriendo y sienta que no me puedo morir, ese día le voy a pedir perdón. ¿Y eso para qué, hermano? Disfrute hoy el amor de sus hijos. Disfrute hoy el amor de su padre. Disfrute hoy el amor de su familia. Si hay algo que puede disfrutar hoy, es la gracia de Dios. Hay gente diciendo, yo sé que ando mal, pero cuando sienta que me voy a morir, me voy a arrepentir. No es el tiempo, es el tiempo hoy. No lo deje para el final. No desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. Llamarle en tanto que está cercano. Qué precioso, hermano. Cuando nosotros hablamos a alguien, no necesitamos gritarle porque está cerca. Pero cuando está lejos, tenemos que gritarle. Amén. Ahora, si usted se arrodilla, donde usted cierra sus ojos, allí está el Señor. Pero vendrá tiempo, hermano, donde por más que gritemos, no seremos oídos. Por más que llamemos, no seremos oídos, hermano. Lo que hoy se desprecia, un día se va a desear, se va a necesitar, hermano. Se va a anhelar. Yo estoy seguro que muchas almas en los buses, en las calles, que un día se quejaron y decían, ahí viene otro cristiano a predicar. Estos cristianos, tanta bulla que hacen en ese templo. Estos cristianos, tanto que salen a evangelizar, yo estoy seguro que mucha gente desea hoy escuchar un mensaje. Desea recibir un tratadito que muchas veces lo estrujaron, lo tiraron, lo lanzaron. Pero ¿sabe qué? Solo es una pequeña señal de lo que vendrá un día, hermano. Pero piense usted, hermano, cuando sea prohibido que la palabra se predique, cuando sea prohibido los cultos, hermano, que la iglesia ese día, en ese momento, ya no estará acá, hermano. Estará con el Señor, hermano. La gente va a necesitar, va a desear, pero por eso hoy tenemos oportunidad, hoy que está cerca nuestro Señor. Amén. Y el mensaje es este, hermano. Y es que hay una oferta maravillosa de Dios. Y es que nos está diciendo, sin precio, sin dinero, accede a la gracia, a la salvación, al amor. Pero no significa que no requiere de nada, hermano. La iglesia bien lo sabe. El pueblo del Señor bien lo sabe. Los impíos, la gente que anda afuera del Señor bien lo sabe. Y estamos llamados a vivir de acuerdo a su palabra. El versículo 7 dice, Deje el impío su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si queremos acceder a esa misericordia que es gratuita, también hay la necesidad de que podamos renunciar, lo primero, al impío camino que llevamos. Es decir, el camino, las acciones, la condición de impiedad, la condición de pecado que no nos deja avanzar hacia la gracia, hacia la redención del Señor. Y dice, el hombre iniquo sus pensamientos, aquellos pensamientos de mal, inclinados al pecado, es necesario rendirlos al Señor para disfrutar de esto. ¿De qué? Del vino, de la leche, de la alegría, del gozo, del júbilo, de la salvación que el Señor va a tener. Y dice, hermano, no te vas a acercar a alguien que no se va a compadecer de ti. La Escritura dice, el cual tendrá de él misericordia. Es decir, se va a condoler cuando te mire la necesidad. Él va a tener piedad de ti, te va a perdonar. En la condición en la que hoy estemos, es día de levantarnos y decirle, Señor, no quiero dejar esto para el final. Lo que está mal, tengo que arreglarlo hoy. Lo que está dañado, se tiene que arreglar hoy, Señor. Señor, necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu salvación. Amén. Y dice, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, hermano. Mire, yo siempre lo digo, Dios no perdona así como perdonamos nosotros. El Señor es amplio en el momento que usted le pide perdón instantáneamente. Él te perdona, Él te lava, Él te limpia, Él te salva. Nosotros somos como las comerciales, hermanos, que perdonamos por letras y todavía le ponemos interés y decimos, pero si se porta mal, si lo vuelve a hacer, lo vuelvo a castigar. Hermano, Dios no es así. Dios te perdona cuando te arrepientes de todo corazón, hermano, en el momento. Y la evidencia es que te hace una nueva criatura. Ahora, cuando tú dices y accedes al perdón de Dios, mire lo que Dios tiene para usted. Usted que duda, usted que dice, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Si yo me vuelvo al Señor, mire lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esta es palabra para nosotros, hermano. Si estamos descuidados, si estamos, que no entendemos lo que Dios tiene, Dios tiene pensamientos diferentes a los nuestros. Si nosotros pensamos que no podemos acceder a su gracia, la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado trae vergüenza, el pecado trae dolor, hermano. Y nos sentimos frustrados. Pero Dios dice, mis pensamientos, para un pueblo que se vuelve, para un corazón que me busca, no son como los pensamientos suyos. Pensamientos errados, equivocados, ideas diabólicas. Pero mis pensamientos, dice el Señor, son diferentes a los suyos. Y dice, ni vuestros caminos, mis caminos. No, es la forma en la que nosotros decíamos. Es como Dios lo dice. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oiga esto. Porque la palabra no viene, hermanos, para dañar. La palabra no viene hoy para herir. Sino que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Esta palabra se está predicando para que pueda producir en tu vida. Para que pueda germinar esa semilla del evangelio. Esa semilla de la palabra. Para que pueda entrar en tu corazón y te haga ver la necesidad. Pero no solo eso. Te restaure y vuelva a producir aquello que se había perdido. Amén. Y dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén. Y lo que Dios quiere restaurar. Si estás escuchando esta palabra, Dios quiere salvar. Dios quiere restaurar. Dios quiere bendecir la vida del hombre. La palabra de Dios ha venido. Y viene para eso. Para hacerle entender al hombre que él quiere salvar. Que él quiere restaurar. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero lamentablemente al mismo tiempo que la palabra de Dios se recibe. La palabra de Dios es traída y es prosperada en ello. También tengo que decirle que mucha gente. Va a cerrar la puerta de su corazón lamentablemente, hermano. Desechando la palabra de Dios. Pero aquella que abre el corazón al Señor recibirá un fruto de vida. La cual dice, será como lluvia que desciende y que lo va a hacer producir. Hermano, en el mundo el hombre no podía producir. Estaba muerto en delitos y pecados. La Biblia dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Una figura fuerte. Una persona muerta en descomposición. A los cuantos años usted vino al Señor, hermano. A los cuantos años, mire. Piense usted un cuerpo muerto. Comienza a descomponerse. Inmediatamente muere. Comienza un proceso de descomposición. Y usted dirá, yo vine a los 30 años al Señor. Yo vine a los 15 años al Señor. Piense lo descompuesto que estaba espiritualmente. La calidad, la cantidad de pecado que había en usted. Pero nada fue imposible para el Señor restaurarte. De ti que no daban, pero ni un mes de vida más. De usted que no daban, pero ni un centavo más, hermano. Y que decía, este de esa última tomada se muere. De ese último cigarro se muere. Estaba descompuesto, pero el Señor te salvó. Te perdonó y te redivió. Y ha hecho producir, porque el plan de Dios es salvar, es restaurar. Pero el hombre debe ser inteligente y ordenar su prioridad. Y buscar al Señor hoy que puede ser hallado. Amén. Y dice el versículo número 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Esta es la idea que nos da a entender de que profeta Isaías estaba refiriéndose a un pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Evidentemente, ¿quién no quiere una promesa de libertad, hermanos? La libertad es algo maravilloso. Usted que está oprimido. Usted que está bajo esclavitud del pecado, de la maldad. Y que sabe que necesita ser liberado. Hermanos, hay una promesa de libertad y es la que Dios tiene. Pero es necesario buscarle. Es necesario acercarnos hoy. Es necesario venir hoy al Señor. Y por eso Él dice, llámale en tanto que está cercano. Y el impío deje su camino. Usted entiende. Usted conoce. No lo deje para mañana. Hágalo hoy que puede venir al Señor. Y dice, mira el versículo número 1. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Versículo 13. El milagro de regeneración, de transformación en la vida del hombre. Y dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Es decir, va a haber un efecto tan poderoso que donde crecía la zarza. La zarza era un arbusto lleno de espinas, hermanos. Cuando se pone aquella parábola en el libro de los jueces. Y le dice a la zarza que sea rey. Entonces le dice, ahora abraza a los demás árboles del campo. Y ellos saben que no pueden ser abrazados. Porque la zarza solo produce espinas y produce un aceite que a lo mejor va a terminar en fuego. Ser quemados, hermanos. Entonces, eso significa que el hombre en sí mismo no tiene nada que pueda abrazar, hermano. Pero por la gracia de Dios dice, y en lugar de la zarza crecerá ciprés. Es decir, algo bueno de bendición. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Algo, un fruto agradable y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Ahora, yo quiero finalizar esta reflexión de la palabra de Dios diciéndole, estamos en el tiempo de buscar al Señor. Tienes vida, tienes oportunidad, todavía respiras, todavía tu corazón palpita, todavía hay conciencia de la necesidad que tienes. Es el día, hermanos. No importa qué tan lejos o qué tan cerca o en la condición en la que usted esté. La Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. No lo deje para el final, hermanos. Lamentablemente, muchos de nosotros tomamos decisiones y postergamos aquello que nos va a bendecir. Dios te va a bendecir y te va a salvar y te va a sanar con su poder, hermanos. Amén. Mire, Hebreos capítulo número 12, versículo 16. La Biblia habla de un hombre llamado Esaú, que él no entendió la oportunidad que tenía, hermanos. No comprendió lo que tenía. Un día despreció. Quiero leerlo. Con esto voy a finalizar. Hebreos capítulo número 12, versículo número 16. Dice de la siguiente manera. No sea que hay algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando vamos al texto y encontramos esta historia, dice de que él tiene necesidad de comer y le ofrecen un plato de comida. Y él dice, bueno, yo ya me voy a morir y esto para qué me va a servir. No pensó, no valoró. Así hay mucha gente hoy despreciando la palabra, la gracia, la salvación, la misericordia. Hermano, le va a servir. Le aseguro que le va a servir. Que abrace a sus hijos hoy que tiene vida, que tiene salud. Le va a servir, se lo aseguro. Que cuide de su familia hoy que tiene vida, que tiene salud. Le va a servir. Que está despreciando aquello tan hermoso que Dios le ha dado. Y dice, ay después, o eso para qué me va a servir. Te va a servir en la vida. Que sea fiel al Señor hoy. Te va a servir, hermano. Miren, no lo desprecie. José nunca imaginó cuánto. El José de la Biblia del Génesis. Nunca imaginó cuánto. La fidelidad a Dios le iba a servir para ser puesto en alto. Para hacer y recibir ese premio que recibió, hermano. Lo que de Dios tiene, te va a servir. No lo desprecies. No lo dejes para último. Y dice el versículo 17. Este texto es tremendo, hermano. Porque dice, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrima. Hay cosas que ni aunque lloremos se van a poder resolver. Por eso, si tienes vida, si respiras aún, si tienes aquel vínculo de tu familia, lo que tengas, lo que hayas recibido de Dios, que no lo dejes para el final. Aprovecha tu tiempo, tu momento, tu instante. Es hoy. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Hoy caminas fuerte. Hoy te sientes libre. Hoy te sientes lleno de fortaleza. Pero mañana no lo sabemos. No vengo a darte miedo. No vengo a traerte miedo. Pero sí vengo a decirte, la oportunidad de Dios es hoy. Que nos acerquemos a Él hoy. Por eso dice la escritura, buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Hoy que se pueden arreglar las cosas, podemos venir al Señor. Finalizo con esta ilustración. A medida, a menudo, nosotros hacemos la broma con mi esposa porque de repente estamos cenando, comiendo. Y hay una parte especial de la comida. Y es la parte que parece más atractiva. Pero nos hemos encargado de comer otras cosas antes. Y cuando venimos a querer comer lo que era el plato principal, ya no tenemos espacio. Nos quedamos sin espacio y decimos, hacemos la broma, lo más bueno no te gusta. Así es que si tiene alguien a la par, dígale, si estás despreciando al Señor, lo más bueno no te gusta. Aquello que de verdad te puede saciar y puede traer vida a tu corazón. Amén. Quiero esta noche orar. Yo sé que es un mensaje breve, sencillo. Pero un día, un día va a ser eco en tu corazón, hermano. Y si ese día es hoy, quiero que oremos y le digamos, Señor, es cierto. Yo estoy despreciando. Yo estoy desperdiciando lo más bueno. Tu gracia, tu amor, tu misericordia, tus cuidados. Los estoy tirando a un lado. Los estoy dejando sin sentido. Señor, perdóname. Dios te puede perdonar, hermano. Pero también quiero llamar sobre las familias, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos una familia. Mire, aprovechela hoy que tiene vida. Aprovechela hoy que tiene fuerza. Aprovechela hoy que tiene sus dos brazos, que todavía puede mirarlos. Aprovechelo, no lo deje para el final. Si tiene cuentas que arreglar con su familia, con su casa, no las deje para el final pensando que cuando se esté muriendo, ahí para qué, hermano? Ahí ya no sirve eso. Hágalo hoy que tiene vida y como diría la Escritura, buscada a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle tanto que está cercano. El texto de la Escritura dice acerca de Jesús, busca primeramente el reino de Dios y sus justicias y las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene fe y necesita pedirle a Dios, buscar al Señor de todo su corazón y decirle, Padre, perdóname. Lo mejor lo he estado dejando para el final. Es el tiempo, es el momento de acercarnos a su gracia, a su misericordia. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra, Señor, que probablemente la hemos oído muchas veces, Señor, y de diferentes maneras, de mejor manera, quizás, Señor amado. Pero hoy ha venido a mi corazón, Señor, y la comparto a tus hijos, Señor, porque podría ser que estamos desaprovechando la oportunidad que tú nos das, Señor, o la estamos dejando tirada, Señor. La estamos desaprovechando, Señor amado, creyendo que mañana hay oportunidad, creyendo que mañana tendremos fuerza cuando el mañana no es nuestro ni no lo sabemos, Señor. Pero tu palabra claramente nos dice hoy, Señor, buscada a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Señor, Padre, que no nos vaya a sorprender una situación, Señor, y entendamos que hemos sido desechados, como dice la Escritura, acerca de esa U, Señor. Si hoy respiramos, Señor, hoy nos volvemos a ti, Señor. Si hay un corazón que está pidiendo, si hay una alma que está rogando, si hay un hombre, una mujer que de verdad, que sinceramente está pidiendo acercarse a ti, Señor. Señor, arreglar lo que está mal, Señor, que está pidiéndote perdón, que se está reconciliando, que está viniendo a ti, Señor amado. Te ruego en el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo de Dios, yo puedo sentir tu gracia, puedo sentir tu misericordia, Señor. Puedo sentir que estás ministrando, Señor amado. Aleluya, Señor, ahí donde esté ese corazón necesitado, ahí donde está esa alma que hoy se rinde a ti, oh Dios. Que tu gracia lo abrace, Señor, que tu misericordia lo alcance, Señor amado, que bueno eres. Dice la Escritura que serás amplio, misericordioso, Señor, alcánzalo con tu amor, alcánzalo con tu misericordia, borra sus pecados, sus maldades. Escribe ese nombre en el libro de la vida y que vuelva a crecer, Señor, en lugar de la zarza, que crezca un cifré, Señor. En lugar de aquel árbol malo, que crezca un arrayán, que haya vida, que haya salvación, que haya una regeneración por tu palabra, por tu espíritu. Esta noche oramos a ti creyendo que tú has redimido, que tú has salvado. Danos la oportunidad de buscarte cada día, Señor, hoy que está acercando para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti y te damos la gracia, Rey de Reyes. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Dios nos bendiga. Qué bendición, qué alegría. Créame, hermano, que esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón. Estamos, como iglesia, estamos llamados a darle la prioridad, aquello que es prioridad. El Señor pronto viene. Debemos buscarle. Debemos estar listos para su venida, para su encuentro. No lo deje para el final. Hay gente que está diciendo, yo cuando vea que el Señor viene y está levantando a mi abuelita de los zapatos de mi abuelita, me voy a agarrar. ¿Cómo se llama? Del delantar de mi abuelita, me voy a colgar. No, hermano. Cuando el Señor venga, será un abrir y cerrar de ojo. Uno será dejado y el otro será tomado, dice la Escritura. Por lo tanto, no lo dejemos para el final. Señor, hoy te pido perdón. No, es hoy. Es ahora. Hoy acerquémonos. Hoy arreglemos nuestra cuenta con el Señor porque es lo mejor que podemos tener. Hermanos, he oído casos de gente que allá en el hospital o en la enfermedad, allá están pidiendo perdón y diciendo, Señor, perdóname. Por eso es este mensaje para que sea hoy, hermanos. Y no cuando estemos apretados. No, sino que hoy el Señor es propicio. Dios les bendiga, mis hermanos de la iglesia. Estamos ya con la esperanza de volver a reunirnos en la iglesia y tener de una manera gradual, ¿verdad? Esa reapertura y seguramente será de mucha bendición, de mucha alegría y el Señor va a darnos esa oportunidad maravillosa. Espero que estén muy bien, mis hermanos. Nosotros, primeramente, nos volveremos a ver si Dios quiere hoy es día jueves, el próximo domingo a las 5 de la tarde, para traer una palabra que pueda bendecirnos y que pueda traer restauración a nuestros corazones. Un saludo de parte de mi familia y que la gracia del Señor nos acompañe todos los días. Dios les bendiga.